Bueno, mi gente, este video está hecho para toda esa gente que está en el mundo de YouTube, pero especialmente para ustedes, que ustedes saben quién son, que son los clientes míos del Daiquiri Lounge de muchos años. Hace casi 40 años, 30 y pico años, 38 años. El propósito de este video es decirle un chiste todos los días durante la cuarentena para tenernos un poquito más sanos y para vacilar un poquito y sacar una sonrisa, porque eso no es lo que mantiene sanos. Y ese es mi motivo de tratar de darle un poquito de alegría a todos ustedes. Pues mira, aquí está el chiste de hoy. Día número, yo creo que número 42 o número 43 del cuarentena. Este chiste tiene que ver con caballo. Hay un tipo que está vendiendo el caballo y va donde un cura. Y le dice el cura, mira, estoy vendiendo este caballo. Y el cura dice, ¿en cuánto? Dice, pues 200 dólares. Y el cura dice, ¿es mucho dinero? Bueno, no, pero este caballo es religioso. Dice, ¿cómo es ese? Pues móntate y pruébalo. Pero para que se vaya, tú tienes que decir, ¡ay, Dios mío! Y el cura se monta y dice, ¡ay, Dios mío! Y el caballo mueve. Dice, ¡ay, Dios mío! El caballo va corriendo más rápido, más rápido. ¡Ay, Dios mío! Están en la montaña corriendo. ¡Ay, Dios mío! El caballo corriendo. Entonces, él lo ve adelante. Él dice, ¡para! Y el caballo no para. Dice, ¡ay, Dios mío! El caballo va a comer. Dice, tú tienes que decir. El tipo dice, tú tienes que decir amén para que el caballo para. El cura dice, ¡amén! Y el caballo paró. El cura baja del caballo y lo da los 200 pesos al tipo. Y dice, ¡gracias, mi hermano! Usted ha entrenado este caballo perfecto. El cura se monta en el caballo y dice, ¡ay, Dios mío! Y el caballo se mueve. Y el cura dice, ¡ay, Dios mío! El caballo está moviendo. Como está en la montaña, está corriendo rápido. Dice, ¡ay, Dios mío! El caballo está corriendo más rápido. El cura está empezando a asustarse. ¡Ay, Dios mío! Más adelante, él lo ve en un barranco. Y está corriendo. Y dice, ¡ay, Dios mío! El barranco está llegando cerca. ¡Ay, Dios mío! Entonces, se olvidó cómo parar el caballo. Y dice, ¡párate, párate! ¡Ay, Dios mío! Él cayó más rápido. Está llegando al barranco. Y como está el cura todo asustado, se pega a regresar. ¡Ay, Dios mío! Padre nuestro, perdóname por todo lo que haya hecho. Y perdona a todos los que te han hecho. ¡Amén! Y el caballo para en el mismo borde del barranco. El cura mira para abajo del barranco y dice, ¡Ay, Dios mío! Eso fue cerca. ¡No! ¡Gracias!